Tú y yo Más que dos Carne de mi carne, hueso de mis huesos El palo de Aquiles de mis pensamientos Mi política de amarte tanto Que Como lluvia en el agua fría Yo te busco en las orillas Con la piel de una noche tibia Cubres este amor Cada día Tú y yo Más que dos El espejo de mi corazón abierto La manzana de la dieta de mis besos Mi resolución de amarte tanto Como lluvia en el agua fría Yo te busco en las orillas Con la piel de una noche tibia Cubres este amor Cada día Y me despierto Con el concierto De tu cabello El mío Y un sinfín De te quiero Te, te quiero Como lluvia en el agua fría Yo te busco en las orillas Con la piel de una noche tibia Cubres este amor Cada día Cada día Cada día Cada día Cada día Cada día Como lluvia en el agua fría Como lluvia en el agua fría Yo te busco en las orillas Con la piel de una noche tibia Cubres este amor Masvierta Y maravilla Sonido meinem Fum Sonido Sonido Accusado Sofín Sonido Sonido Masvierta Gracias.